Ya estamos viendo a doña Sara Servillán allí junto a su gente. Tiene un improvisado nuevo local porque finalmente, bueno, y pues las aguas llegaron y a pesar del esfuerzo que hicieron, ¿verdad Víctor? No pudieron impedir y tuvieron que llevar todas sus cosas, dijiste, al predio del Club Sportivo Humaitá. Así es, Oscar. Y bueno, están improvisando bajo un tinglado. Necesitamos el comedor porque los niños tienen que seguir, Oscar, por supuesto, desayunando. Incluso algunas madres que ya se han llegado a este lugar y me decía una de las cocineras hoy, por hoy por lo menos vamos a servir la leche. Y bueno, ya llegó doña Sara Servillán aquí coordinando, organizando el desayuno de los chicos, doña Sara. Ellos no tienen la culpa de esta desgracia que estamos teniendo. Ellos son hijos de Dios perfectos y maravillosos y tienen que seguir. No importa que el Señor nos dé este pequeño castigo. Pero vamos a tratar hasta donde podamos darle de comer a estos chiquititos. Con mucha precariedad, perdón. Con mucha precariedad, pero van a comer. Con una madre paraguaya hasta. Vamos a hacer de tripa corazón para darle. Estos son nuestros hijos. Mira un poco esta niñita. Bueno, sigue trabajando entonces doña Sara Servillán. Sí, chicos pequeños, Oscar. No, ya no hay más lugar. Ya me está entrando de los dos lados, Oscar. Me está entrando del este y me está entrando de enfrente. El comedor realmente ya está fundido. Hay pocos que te han llegado, doña Sara. Hay pocos que te han llegado. Hayun y ingeniero. Hay una Ávila, Malicia, navegación y puerto. Ac none the Panache. C testigo se había recuperado. Y está ahí para que vaya así. Todo esto ya tiene algo así. De aquí está ahí para que vaya a llegar. ¿Por dónde está? Buenas noches? Hay cinco metros. Yo también pongo. Pero almost never mind. Tenemos ya la disposición. a las 7 estos niñitos son hijos de Dios de manera que ellos bate con la ayuda de doña Sara siempre seguir recibiendo ayuda de los que anónimamente te siguen enviando cosas porque se está bailando pero la ya humiana Oscar yo siempre he dicho que la prensa es el primer poder no el gobierno y el cuarto poder como dicen yo mediante la prensa he formado una cadena de corazones de paraguayos generosos un mía que lo haré mantener como vos acabas de decirme no señora aquí le traigo yo un chequecito porque sé que tiene que comprar desodorante tiene que comprar esto así somos nosotros somos realmente favorecidos por el señor es bueno saberlo a lo mejor también Oscar por mi seriedad mi trabajo mi honestidad la gente porque tengo 50 hijos y tengo ayuda del ministerio de Hacienda porque no tenemos un peso y al minuto nos llegan carne, fideo, arroz de todo así es que damos gracia a la prensa damos gracia a todo y cada uno de los periodistas que vienen detrás de nosotros hermano 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 como se llama este señor pero la comisión el presidente vigo no, no, no pero directivo ahí del club como se llama el señor que nos trajo acá Cristaldo bueno bueno gracias don Cristaldo por permitir esto es un club que bueno está ahí en esa zona y que presta entonces solidariamente sus instalaciones fuerza doña Sara estamos acompañando ahí muchas gracias dale gracias director ok ok